Si ausentan los duendes de la risa, nuestra risa y ves que los que den gloria en el odio fraterniza y el templo de la reina abre sus puertas sin rituales para aliviar las penas, las poemas tan dañinas No señor, el cielo ya no es lo que era en su tiempo cree usted señor que con unos pocos tragos uno olvida un profesar robando el tesoro de la reina y también de su patria de barrigadas de viejas luchas Si no decides quién sos alguien lo hará por vos en tus sueños y en tu vigilia y esas almas ya sin paz llenas de mezquidad ya sin brillos de luz perpetua Fuerza natural sin moralidad sin moralidad detienes de viaje largo viaje no regresaré jamás aquí con mi nombre y es donde se pone interesante ooooh 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 y piden que con mi voz yo confirme lo que quieren me llamas me gritas y me da miedo mi mal en día lo que queremos a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.